Un saludo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tocar el estilo de Angus John. Nos lo vamos a centrar en sus licks a dos cuerdas y veremos cómo estos licks aparecen tanto en sus solos, en sus arreglos y en muchas intros de esa mítica banda que es ACC. ¡Vamos a verlo! Algunas de las intros más famosas de ACC están tocadas utilizando licks y arreglos a dos cuerdas. Por ejemplo, la canción Rock and Roll en Noise Pollution. Vemos cómo su intro está tocada utilizando intervalos de tercera en la segunda y la tercera cuerda. En donde vamos utilizando la técnica de Hybrid Peaky, con nuestro dedo para la segunda cuerda, y la púa para la tercera, vamos a tocar esa serie de terceras, es decir, uno en la tercera cuerda, segunda cuerda al aire, dos, dos, y cuatro, tres. Todo tercera en mayores y menores en el tono de Mi. Acabando ahí con ese bending en el tres de la sexta cuerda y la sexta cuerda al aire, o un acorde de Mi mayor. Para responder con algo muy parecido. Donde cuando llegamos ahí a ese dos, cogemos también la quinta cuerda al aire, como parte del acorde de La. Y hacemos ahí un deslizado en el acorde de Mi cinco. Lo hacemos de atrás. Muy importante que utilicéis ahí ese dedo y esa púa para verles el sonido también un poquito más percusivo que tiene el dedo hacia arriba. En canciones como, por ejemplo, Put Your Finger On You, vemos como la intro está tocada utilizando la técnica de piscicato, es decir, volviendo a utilizar púa y dedo y dando ese sonido, cortando ese sonido cada vez que aparece una nota. Podemos utilizar ese tipo de Lix a dos cuerdas y ahí en realidad lo que está tocando, estamos en el tono de La. Vamos a tocar 5-5 en segunda y primera cuerda, para luego tocar 7-8 y 7-7 en tercera y segunda. Acabando en 7-7 en la cuarta cuerda. Todo formaría parte de esa escala pentatónica menor de La. Por supuesto esta técnica de dos cuerdas nos va también a atraer a los tiempos del rock and roll de los años 50, con ese sonido tan característico de Chaberry y sus double stops. Podemos encontrar, por ejemplo, la canción High Voltage, como utiliza un mismo lick moviéndolo a través del mástil. O en temas tan emblemáticos como, por ejemplo, Howl of the Rosie, donde vamos a ver que su riff contiene ese recurso de tocar a dos cuerdas. Podemos ver cómo rargueando a dos cuerdas va a conseguir también sustituir a los típicos y más tradicionales solos de guitarra. Por ejemplo, en la canción Dojito, vemos cómo sobre los acordes de La y Mi toca esos rargueos a dos cuerdas. Lo que estamos haciendo es, directamente sobre un acorde de La mayor, puedes tocar su tercera y su quinta. Metemos después un Re. Y lo mismo vamos a hacer sobre el acorde de Mi. Vamos a hacer Mi. La y Mi. Podemos ver cómo utiliza este recurso de dos cuerdas, para dar fuerza a que quizá en el punto más álgido de sus solos, por ejemplo, el Lederby Rock. Donde vamos a ver en el tono de sí cómo utiliza este tipo de leeks a dos cuerdas. Ahí estamos, en realidad, tocando el mismo lick que hemos hecho al principio en Rock and Rolling, no es Pollution, pero he tocado ahora en el tono de sí. Y utilizando la púa abajo arriba para rellenar todos esos espacios. Puedes encontrarlo al final del solo de Howl of the Rousey, ahora en el tono de La, y ver cómo utiliza ahí esas terceras también para dar mucha fuerza al solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!